A industrias, a industrias, a industrias Aca que ir a la nena, a morir primero Pa los putazos Cállate pues, ya cállate un rato mijo, ya, ya Ya estuvo bueno, todo el abriendo a los hijos, ya Y ahora sigo rara Jaja, ya caí aquí un hijo de su puta neta aquí El primero Esto me huele a ganada. A la verga, me partí la madre. ¿Qué? ¿No te gustó o qué? Ah, y no te lo mandaron decir. Mira, arriba está uno, arriba está uno, arriba está uno, arriba, ven Travis. Ah, qué pendejo electos. Ten. Pincho basura. Gracias. Mira, 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 mira. Ahí nomás viejo, para que me diga que es el vato. Llevo 10 ya. A la verga. Ábrelo, ábrelo por mí, bro. Aquí no está. Gracias. Bye. Ah, te la creíste, wey. Verga, es un baño esa madre que tú dirás, wey, de tato. No había visto qué mamá, ese patrón de verga. ¿Ya viste, wey? Gracias, bro. No. ¿Esta verga era? No. Gracias, bro. No, hasta las maderas andas peleando, wey en mi. Óigame, no. Toma, toma, Héctor, sí. A la verga me cague, wey. Eh, está bien lejos, vamos a la verga. Eh, jejeje. El plan era sobrevivir, boy. Tira un R azul, acá hay un R verde. ¿Vale? ¿Estás pronto? ¿Dónde? ¿Dónde? Arriba. En la escalera. Vaya tala verga. Vaya tala verga. Vaya tala verga. Vaya tala verga. Corre. Si, en la escalera. No, 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 no. Es que eso ni el rato de camada. Maven. No, 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 no. Pero no, no, no. No, no. No, no, no. pero tenemos que irnos wey esta aqui ya esta looteado yo no se le estoy pegando al vidrio y esta agarrando piedra bueno ya esta looteado aqui wey que la verga esta looteado legendaria ya los aca estan aca estan caiganle 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 esta looteado legendaria uuuu yo ahorita me lo paso wey monta aca 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 No mames, está lejos a la verga. No mames, ¿a qué güey va llegando? Acá hay chingo de gente peleando, güey. No, caras, tracito para esperarlos a ustedes y agarrar toda luz. Son dos equipos, se están peleando, se están peleando. Era tren bazooka y todo, güey, cáigale, cáigale, cáigale. No pusieron el... Ahí vamos, espérate a la guerra. Dales un Chidori, ahí. A gente le es un Kunai. A la verga. ¿No güey? No. Me han faltado dos, no tengo dos escopetas, el botiquín, ni la R y todo gris. Esa madre está sensual. Ahí está. ¿Lo tumbaste? Sí, mira todo lo que hay. Ah, güey, me dio una puta mamada esa en las orejas, güey. Una punzadita. No seas mamón. Eh, güey, traigo un chingo de cosas. Dígame, ¿qué ocupan? No seas mamá, güey. ¿Balas? DR, ¿cuántas traen? Yo ocupo balas DR, güey. ¿Cuántas traes? 30, güey. Toma, toma, toma. Eh, 52 traigo. Toma, toma. Eh, güey, la tormenta, la tormenta, la tormenta, la tormenta. Ah, la verga, ¿aún? Aquí está en corto, güey. Toma, güey, toma, Johnny. Toma. ¿Tú cuántas traes, tú, pinche morro? Ay, güey, güey. ¿Cuántos agarraste, güey? Trae a 600, 800, creo. Eh, tú. Mamá, yo vi kimono, güey. ¿Cuántas traes, tú? Yo tengo 149. Aquí el pendejo habla. Toma. Toma, pues, hijo de tu puta madre. Son dos cargadores, eso, güey. Aquí están otros dos. Aquí hay cinco estúpidos. Me los va a usar, está bien re pendejo, como quiera. Vamos. ¿Quién trae un botiquín? ¿Quién trae para botiquín? Es fácil para botiquín. Yo, yo, yo traigo botiquín. ¿No te preocupes? Toma, traves, toma. Yo, no, dale, dale. Mídame. Ahí estaba el botiquín. Dáselos a traves, tú no nos ocupas, Héctor. No, pues, hijo. Tiene como el botiquín, güey. Naden, agarrarlo, güey. No. No trago, yo trago, trago, güey. Aquí hay... Ay, aquí hay venganza, aquí hay venganza. ¿Aquí, aquí hay venganza? Cualidad con nosotros. Pero. En el frente no veo nada Vea acá 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 Ahí está Agárralo agárralo Mira wey no quiere agarrar puto No quiere agarrarlo antes de nada tipo de su perra madre En 15 En 15-30 wey Déjenme en este sniper a ver en este sniper mira Ahí te va Por aquí va un arbolito caminando por aquí va un arbolito caminando Tiro allá va enfrente ¿Dónde? ¿Qué número? Tiene, tiene, tiene Va solo Tiro No tirado, no tirado Sí, el arbolito tirado Vamos a toparles Le pegué uno Y lo mames Otro tirado Se pueden, se pueden, se pueden, le agarran a su compa Se pueden, se pueden, le agarran a su compa Aquí todos los tiraderos Aquí todos los tiraderos El juguito, era un juguito Ahí te va, ahí te va Ahí te va el arroz El 1 El 1 corrió wey Ahí hay un circuito wey La nube Aquí va uno, por aquí va uno wey Nada, parece que no se detiene ni agarran No Le embaras de bazooka wey Ah, pero tú, tú ocupando amigas Las de bazooka también ¿Cuántas traes tú? Yo traigo dos wey Pero traigo las hermanas No, 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 no me des, no me des wey 3 no me des Cállense por aquí Yo tengo el cubito ese wey ¿Para qué sirve wey? Te llenas 100 de vida Mira, allá están enfrente Mira wey ¿Qué número? Un team Allá El nene Nos están esperando wey Nos están esperando a ver por la derecha Porque esos wey Nos tienen ventaja arriba Bueno, mire Y tú mis cargos Ahí nos vienen Sí, están tirando wey Mira, se dañan, se dañan Sí, para acá Bueno, chon Tú te quedaste en la tormenta Y hasta el último Estravido Alien Tres Tirado a dónde Vamos a acá, vamos a acá Venti, venti Venti Vamos a echar a verredados para acá Vengas, vengas, vengas Vencie, vengas Venti, vengas, vengas Venti, ven, vengas No estás pendejos Hay un botequin wey, acá arriba Ah, estoy bien botequin arriba wey No te lo pongas, no te lo pongas 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 Ponte el mejor Ponte wey, ponte el ponte Otro tirado A la wey No te lo pongas No te lo pongas Acá hay, acá hay un tiki Acá hay un Acá hay un Acá hay un paro acá Acá hay un escar, acá hay un escar Agarren, agarren, agarren Agarren Ya no se adelanten tanto, ya no se adelanten tanto Aguanten wey Tome uno, quité escar wey Acá había, acá había ese legendario Yo ni acá traigo igual De, de Samari ya eh Acá tengo la escar ya wey Acá dejaron una escar Un lanzaronado legendario No, ahí voy por ahí Mira, mira, mira Cayeron, cayeron monos, cayeron monos, cayeron monos, ahí con ustedes Mamaron, por llegar de verga Yo los cubre, yo los cubre, Danny No mames No mames wey, que hay que ver que hicimos ahí Chíngate, chíngate el juguito ese wey Que agarraste Agarren balas ustedes wey, traigo un chingo madral ya Ya no, ya no voy a letear yo Acá está una escar y una bomba buggy No mames, no mames me la escar wey Cuántas balas traes wey? Acá está wey Tengo doscientos siete wey de la escar No, doscientos siete wey de la escar Seis wey Ahí te va mira, toma Eh, ¿dónde está la escar wey? Acá está wey atrás ¿Puedo? ¿Puedo? Quítanos las granadas de la fleste wey Y la bomba buggy Y aquí está la escarra wey Acá está la escarra wey Acá está la escarra No me deja, ahí está ahí 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 Vení enseme wey Si perdemos porque de veras wey Mira acá está el trampolín wey Acá está el trampolín Y unos neper legendarios Y unos neper legendarios Ya los cierran los cierran los cierran los cierran los Ya los miré los miré enfrente Despegué uno Hoy hay gente Páñase venganxe, venganse, venganse Otra escara, otra escara, agárrala Acá hay otra escara Vengan 10 para acá, vengan 10 para acá 999 de todo wey Yo también wey Denme balas a mi wey no sé ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De cuál? De la DR wey, de la DR wey Toma, toma, toma Ahí te va Arre, arre Ve wey, tengo una trampa, ¿dónde lo pongo wey? No, no, eso no se culpa, no te preocupes por eso wey Mira acá, 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 enfrente, enfrente, enfrente Le pegue, le pegue Enfrente, enfrente, le pegue otra vez Simón yardín, el de Vamos a legal, vamos a legal, vamos a legal Tomame Un tirado Falta uno, falta uno Falta uno, falta uno Ya lo Oh, me están quemando Bueno Montas, vieron una bazooka de... Una bazooka legendaria Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Vienen 150 el mono wey ¿150? Simón ¿Dónde? ¿Dónde? Está allá en la montanita, bajando del cerrito wey Oh, ya lo miré, 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 miré ¿Quién abre el de ese? O bueno Brinca ¿Escuditos lo traen wey? Sí wey, yo traigo los chiquitos Nooo ¿Y se va a cerrarse? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Irlo Allá va arriba, mira Mira ¿Qué wey? Se fue para el cerro wey, arriba del cerro Estoy muerto, pero estoy viendo que aquí, por aquí tiene que haber unos... Escondidos No te me apegues, porque se nos dan un rascaso Irlo, irlo Arriba A ver si nos vamos agarrando a la pendeja wey, si este wey no se ve en el otro puto Ahí está Monta el otro Ahí voy Siento que están en este puto árbol No No Ahí alo, ahí alo Paga Es que me pongo Otra, me puse una de oro ¿Está allá wey? No wey, estoy... No nos vamos a... Ah... No, vamos a... No nos vamos a... No nos vamos a hacer Notos